... Buenas tardes amigos, un domingo más estamos aquí en Conciencia Planetaria, el foro holístico Iberia emitiendo desde Barcelona. Contamos con la colaboración de Producciones Amate y hoy estamos en el centro de Lidia Blanque, se llama el Centro Biosalud y también estoy acompañada, como no, de Encarna. Hola Encarna. Hola, buenas tardes a todos. Y de Lidia Blanque. Hola Lidia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lidia tiene un buen currículum, no en vano lleva 22 años en el mundo de las terapias alternativas, ella hace medicina tradicional china, hace naturopatía, también microscopía nutricional, ahora nos explicará ella en qué consiste esto de la microscopía, es especialista en ayunos urbanos también, un tema muy interesante que también nos explicará ahora Lidia, biomagnetismo médico y muchas más terapias que sobre la tarde a lo largo de la conversación nos irá explicando. Lidia, microscopía nutricional, ¿en qué consiste? Bueno, la microscopía nutricional consiste en, es una técnica que lo que haces es mirar una gota de sangre y lo que ves es a través de esa gota no miras el contaje sino la calidad de la sangre. Entonces en las membranas de las terapias que hay un registro constante de la información a través de que pasan por los diferentes órganos y va registrando esa información, queda impreso como está el hígado, como está el bazo, como está el corazón, como está la musculatura, etc. de los tejidos, entonces va quedando esa impresión en las membranas de diferentes, pues de los glóbulos rojos sobre todo, que es lo que más miramos y vemos otras estructuras como los glóbulos blancos, como tienes las defensas, bueno, ahí se ve todo, pero no solamente es la parte física sino también la parte emocional, depende cómo esté todo eso, ahí vamos a ver cómo tú sientes y cómo tú piensas porque muchas veces lo que nos pasa es que somos lo que creamos con nuestro pensamiento y nuestras células que son nuestros habitantes, que son los que reciben nuestra información constantemente de todo aquello que pensamos y hablamos, recogen esa información y quedan en la forma de agruparse, por ejemplo, ante un estrés, pues las células se agolpan como racimos, a veces incluso como unos conglomerados y ahí estás viendo que la persona tiene como un exceso de miedo, que vivimos como en modo supervivencia, realmente el cuerpo está viviendo hoy día en modo supervivencia. Claro, nosotros estamos acostumbrados a una supervivencia de minutos, pero no de horas y horas, entonces es insostenible por ningún cuerpo humano, no es una situación real a pesar de que hay muchísima gente que está así 24 horas, entonces es una manera muy, diríamos, por ejemplo didáctica de enseñar al paciente cómo está su sangre, cómo está su realidad y ve en ese momento la necesidad de cambiarlo, realmente es visual y la gente está contenta por eso, porque de pronto toma conciencia porque es su sangre, la está viendo por microscopio, entonces se ve en contraste de fase, en campo oscuro y también lo que vimos además de esa gota de sangre viva, una gota de sangre seca, entonces con la sangre seca estás viendo hacia dónde va ese paciente, depende cómo coagule la gota de sangre, ves una cantidad de información, incluso si tiene parásitos en los intestinos, si tiene carencias de vitaminas, minerales, exceso de metales, pesados, etc. Es algo que nació en la medicina alópata y se estudió a través de técnicas del cáncer, pero al final fue relegado un poquito a los médicos alternativos, porque ellos se veían como que estaban nadando en aguas que eran demasiado proclives a la interpretación, y es así, es una realidad, pero ya interpretas sobre una base de datos de gente y gente que estás viendo en el día a día, y con una anamnesis o una historia clínica previa, etc. Pero es muy interesante, de verdad, muy interesante porque además estamos un poco investigando unas sustancias que se llaman prótidos, que sería el eslabón entre la vida y la muerte, un poquito, o por lo menos se intuye, muy interesante porque no se sabe bien bien si realmente los humanos tenemos unas sustancias que son pro vida, pero que no se acaban de activar si no es a través de la activación, a través de frecuencias. Imagínate una molécula que está ahí, que parece que sea casi de origen vegetal, y de pronto entra una frecuencia y se reactiva, dando lugar a veces a unas cadenas, evolutivamente hablando de bacterias, etc., primero que al final acaban trabajando con lo que se llama micelios bacterianos, o incluso lo que estamos viendo son fibras en la sangre que realmente crean obstrucciones dentro del riego sanguíneo y toda la corriente sanguínea, ¿no? Eso es muy interesante porque todavía decimos dónde vienen los virus, de dentro o realmente ya los contenemos o realmente vienen de fuera, porque si vinieran de fuera habría epidemias, y no es 100% así, ¿no? Eso se está cuestionando, eso estamos investigando, no es una cosa a ciencia cierta, pero es muy probable, porque nos damos cuenta que nosotros representamos al macrocosmos, siendo un microcosmos, y que toda la fuerza del bien y del mal la contenemos, sería un poco para mí como la guerra de las células dentro del organismo, ¿no? Donde están los leucocitos y otras células de la serie blanca que defienden el sistema, y luego estarían pues la cantidad de virus, bacterias, hongos y parásitos, que podrían estar, no ser organismos físicos, sino la información de ellos ahí, o se reconectara a través de vibrar con esa frecuencia de ese bichito, ¿no? Incluso el otro día hablaba con un compañero, con un colega, haciendo estas investigaciones, esto es como muy nuevo, muy exclusivo, pero estamos ahí, ver que igual que nosotros luchamos por la supervivencia, igual que cualquier especie animal o vegetal, la historia es venir a este mundo y crear evolución a través de la reproducción, entonces lo que hacemos, lo que hacen los bichos, por ejemplo hablábamos, no sé si era bien del aspergillus o cualquier otro hongo, que lo que hacen cuando se siente atacado es crear una serie de esporas, cuando sabe que tú vas a limpiar, porque son conciencias, o sea, son conciencias, todo organismo tiene conciencia, lo que pasa es que casi provoca la risa, que a mí hasta me hace gracia. No, el micro que está dentro de nuestro, ¿no? Sí, exacto, exacto, sí, lo que pasa es que son conciencias que ellos intuyen, es como si un perro intuye una tormenta y se esconde, el virus también intuye y no es estúpido, porque tiene una información, entonces lo que hace es detecta que tú incluso vas a matarlo y lo que hace es reproducir esporas, intenta meterse dentro de tu organismo para así seguir salvaguardando la especie, o sea, que esto no es moco de pavo, es algo serio, es algo que energéticamente es muy probable y que, claro, reconocer hoy día que lo mismo que mataba a los animales prehistóricos o a los seres prehistóricos sigue matando ahora a la especie es muy fuerte, pero es así, estamos a años luz todavía de entender este tipo de medicina que vamos a tener que trabajar desde las mentes abiertas de diferentes médicos y otros laboratorios que empiezan a investigar y que les apetece saber más de este tema. Hay que estar abiertas, como os digo, para poder entender que, yo siempre le digo, imagínate un perro, un perro no te entiende, no sabe lo que estás diciendo, pero entiende tu intención y conecta tu intuición, o sea, con intuición lo que va a hacer. Dices, vete, el perro se va. Pues los microorganismos podríamos llegar a ese nivel de conciencia, y es muy divertido porque esto, de pronto alguien me dijo, bueno, ¿cómo hacía Jesús? Digo, ¿cómo que hacía Jesús? Sí, Jesús decía, sac fuera de ahí enfermedad, o algo así, y la sacaba, pues sí, pues ¿por qué no? ¿por qué no? No me cabe duda que igual que sacas un perro de una habitación dándole una orden, pudieras incluso apabullar a un microorganismo que no hace más que unas micras como mucho de tamaño, ¿no? O sea, que es algo muy emocionante porque realmente es curioso a través de, como he citado el biomagnetismo médico, y lo meto ahí un poquito, empezamos a ver que sí que es cierto que había esos microorganismos ahí en el cuerpo que son resonancias, que viven cada uno en un espacio diferente del cuerpo humano, que tienen esos espacios diferentes pues a través de los órganos, por ejemplo, imagínate, no tiene el mismo hábitat, un pulmón, que un páncreas, que un hígado, porque todos tienen sus tejidos diferentes, todos contienen su pH diferente, donde habitan unas células diferentes, pero también habitan unos microorganismos diferentes dentro de cada espacio, sería como el espacio o como, sin ir demasiado lejos, la Tierra mismo, estarían los del ecuador, estarían los de los hemisferios, etc., ¿no? Y ellos incluso físicamente se adaptarían dependiendo de la forma que sean, ¿no? Y eso está dentro del organismo humano también. Lo que pasa es que si el cuerpo y nuestros policías lo tienen todo controlado, es perfecto, porque hay el equilibrio entre el positivo y negativo, entre el bien y el mal, pero si en un momento dado de tu vida tienes un bajón energético, todo el mundo relata a través de un bajón, pues a través de, que lo he expulsado del trabajo, que es su parejero, que falleció un familiar, empieza a relatar estos desequilibrios y empiezan a relatar su enfermedad. Pues a partir de ese momento es cuando el cuerpo empieza, como baja la guardia, se manifiestan de forma diferente en unos cuerpos que otros, esos ocupas de un cuerpo humano, que son ocupas, pero claro, con sus derechos, porque están dentro también de otro universo a la vez, ¿no? Es como querer echar a otros seres de la galaxia, si los conociéramos y deciros, pues no, vete, vete a tu lugar, ¿no? Tú lo podrías decir, vete a tu pulmón, que te toca de gracia ahí, no me invadas nada más. Tú no eres de aquí. Exacto, tú no eres de aquí, ¿no? Pero es cierto, encontrar una célula pulmonar en un hígado, pues cada uno tiene su espacio. Entonces, si todos con armonía y con amor nos unimos, es perfecto. Pero si no, acabamos en conflicto. Qué interesante. Eso genera el caos, Qué interesante, ¿no? Ver la perspectiva, ¿no? Del cuerpo humano como lo que es, ¿no? Un mundo también, un mundo, una galaxia, un sistema, ¿no? Así es. A través de la microscopía nutricional. No había oído nunca este concepto, me parece súper interesante, ¿no? Otra herramienta más, ¿no? Para ver, ¿no? Para también tomar conciencia un poco, porque como es arriba es abajo y como es dentro, es fuera, ¿no? Pues nos vamos a ir un momento y volvemos. No sé, no... Les recuerdo que estamos en Barcelona, en Planeta 23, en el programa Conciencia Planetaria. Volvemos en un momento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.